Lo que sé es que también en registros públicos conlleva error Para registros públicos también es independización y sumisión del lote, lo confunden Entonces, volviendo al tema de acá Hay dos cosas, subdivisión e independización Subdivisión solamente es en área Terreno Terreno Independización puede ser en área de terreno o puede ser en área de edificaciones 1, 2, como acá Acá yo puedo independizar Pero acá, acá solamente puedo subdividir Entonces, en Sunar, ¿qué pasa? Ellos dicen independización y lo confunden con esto Porque también el terreno también se puede independizar Uno tiene su lote, hace un pasaje común Y lo estoy independizando Y es terreno Y es terreno Lo estoy independizando No Pero Si fuera una... O sea, lo puedo independizar Y lo puedo subdividir ¿No? El terreno El terreno Pero la edificación no La edificación solamente la puedo independizar Entonces, eso también lleva a la rueda en registros públicos Es más Ahora, bueno, no sé Como dos meses que no voy a ir a registros públicos Antes, en el segundo piso Estaban los orientadores, pues, ¿no? ¿No? En Jesús María En Jesús María ¿No? Entonces, de todos los orientadores que hay ahí Solamente hay tres que conocen ¿Quiénes son los que conocen? A ver A mí me ha entendido un tal Rodríguez ¿Lo conoce? Bueno Hay un señor Es un bajito, mayor Punto Después hay una señora Me puse una ruleta Voy ahí que me encuentro Bastante tickets Hasta que me toque con él Claro Hay una señora Una alta, blanco, una media gordita No me acuerdo su nombre de ella Pero es también la que conocen De ella no, no El Julio que es mi amigo La señora sin nombre No me acuerdo de cómo se llama A mí me ha entendido un tal Rodríguez Muy bueno Me ha entendido todas mis dudas Ya, y Rodríguez que es el otro Pero son Rodríguez debe ser ¿Son un saquito? No No, no, no Pero Julio casi Él sí Julio es la señora que no me acuerdo el nombre de ella Claro Entonces Entonces a veces pasa eso Por ejemplo, yo una vez fui para este caso ¿No? Yo fui para este caso Y le dije Pues tengo este problema Y me dijo Ah ya Entonces lo que Yo quería que entre ninguno de ellos Hubiera relación O sea, la finalidad es que Estos dos lotes No tengan relación No Porque no sé cómo se llevaban ellos Bueno No sé Entonces La registra de la verdad Me dijo Presenta una independencia Yo pensaba presentarla como subdivisión Pero no podía Bueno Entonces yo le dije Puedo presentarlo con independización Y me dijo así Con independización Pero sin reglamento interno Sin reglamento interno ¿Y por qué? Porque no tienen nada en común No hay nada en común Probablemente tengan asunto Ingresos independientes Sí Pues están en esquina Están en esquina Este es Quito Y este es Río de Janeiro ¿Centro? No En Jesús María Entonces no tienen nada en común Porque este ingresa por acá Y este ingresa por acá No hay nada en común Entonces todo eso Les expliqué a las señores Y me dijo Entonces presenta una independización Sino reglamento interno Y así lo hice Entonces cuando lo presenté Este Y me lo observaron No me observaron esto Si no me observaron De que tenía que Ajuntar Dos informes técnicos Dos informes técnicos Ah es que lo presenté Como regularización Dos informes técnicos Y dos planos de ubicación De cada Supuestamente cada lote O sublote Yo lo había llamado sección No lote De cada sección Entonces sí me aceptaron La independización Sin reglamento interno Porque no tenían nada en común ¿Los presentaron en el forro o en el forro? Con el forro Regularizando Dicen Bueno al final no se pudieron inscribir Porque como eran Los propietarios Eran unas personas mayores Habían que llevarlas a la sanitaria Ah bueno Se me venció el título Pero no fue por tema técnico Sino por tema de gestión Entonces En conclusión Si hay Si hay independización Sin reglamento interno ¿No? En estos casos Que son No son comunes Pero normalmente Sí Normalmente Sí Cada Cada Independización Incluye su reglamento interno ¿No? Porque como les dije Entregulmente Si Vamos a Independizar Un multifamiliar Hay una escalera Por lo menos Que Es el ingreso común ¿No? El acceso común Si es una quinta También hay un Un corredor ¿No? ¿No? A no ser que tenga Estas características Que normalmente no se dan ¿No? O sea un terreno En En la calle Y así ¿No? Que normalmente No sucede ¿No? Pero A veces sucede En mi caso Hay un Hay un previo Y bueno El primer piso Es un propietario Y el segundo piso Es otro propietario Ya El primer piso No tiene ningún acceso Al segundo piso Ni a otras aires Igual necesitas El reglamento interno Claro Porque tienen Común la estructura Ah Tienen común La estructura Por ejemplo Hay un desagüe ¿No es cierto? Sí El desagüe Va a llegar hasta el piso Es común eso ¿No? Ese es común La cimentación Esas cosas van a ser comunes La fachada Por ejemplo También es común ¿Y la fachada también? Claro La fachada es común ¿No? Las azoteas Un pozo de luz Pero en su caso Pero en su caso La azotea ¿No? Claro En este caso La azotea No Además La azotea Tiene su propio Picha de entrada Ya está reservada Claro Pero tiene su ingreso Pero tiene su ingreso Si tiene una escalera Pues la escalera La hay posiciones de dos pisos Ya El primer piso Es un propietario Distinto Que al segundo piso Ya o sea Para entrar al segundo piso No paso por el primer piso No tengo ningún Claro No hay una escalera Pero esa escalera No tiene acceso Al primer piso No debería O sea No tiene un desigual Independiente Ah Y además Eso es así Vamos a ver Este que es el primer piso Y por acá hay una escalera Digamos Correcto ¿No? Y de acá llego Al segundo piso Ah, sí ¿No? Claro En este caso Tienen No hay un beso común Pero tienen la estructura La estructura Sería común La estructura Y el pozo de luz Acá puede haber un pozo de luz Quizás Porque inclusive Este pozo de luz Se puede eliminar Se puede sacar Con un uso independiente Sí, claro Se puede sacar Pero lo que no se puede evitar Es el Las montantes de agua Y desagua Sobre todo La de desagua Y la estructura Que es imposible Pero el pozo de luz Y se puede Se puede transformar En área De una sección ¿No? Entonces en este caso El área trechada Y el área ocupada Van a ser diferentes No Pero sí se puede Siempre y cuando También Todos los propietarios Estén de acuerdo Bueno Porque eso es El reglamento interno Lo aprueban Todos los propietarios Bueno Entonces vamos a retomar El tema de la A no ser que Alguna duda Algo El tema de la conformidad De obra Porque ya habíamos visto Lo que es Este Los requisitos Para Uno sacar la licencia Con la 29-090 ¿No? Luego hemos visto Lo Lo que es regularizar Una construcción Ya existente Con la 27-57 ¿No? Que tiene que ser Hasta Julio Del 99 ¿No? Entonces Luego lo que sacamos La licencia ¿No? Y ya construimos Ya hicimos Todo el proceso De constructivo Teníamos Nuestro Plan de seguridad Nuestro Nuestro Parámetro La Poliza ¿No? O sea Ya Logramos construir Lo siguiente Es pedir La conformidad De obra ¿No? En este momento Siempre estamos hablando De la 29-090 ¿No? En El camino Normal Con la Municipalidad ¿No? Obviamente Después del año 99 Solamente Se puede Ser Con la 9-90 Pero Con las Construcciones Después del año 9-90 Solamente Con la 29-090 No ¿No? Solamente ¿Aplicando la 29-090? Claro Las Construcciones Posterior al año 99 Claro Solamente Pero si Se puede Regularizar Inclusive Me olvidé Hay una La 29-090 Tiene ahorita Una Ampliación Digamos Donde nos Permite Regularizar Porque la 29-090 En Su En Su Cuerpo Básicamente Nos Dice Ya Pudiste Regularizar Hasta Cierto Momento Pero Ya Tienes Que Cumplir La Norma ¿No? ¿No? O sea Te complica Te hace Todo Como Debe Ser No Pero La Misma 29-090 Tiene Un Decreto Que 1254 Simplemente Me olvidé De ser Decreto 1254 Que Ha salido Lo han publicado El 25 De Septiembre De 2015 ¿Me acuerdo De la fecha? Porque es el día Antes Un día Después De Mi Santo Entonces El número No me acuerdo Muy bien Pero Este De De Suprema Permite Regularizar Con La 29-090 Regularizar En Las Municipalidades Construcciones Hechas Hasta El 2008 Hasta El 2008 Pero Acá Viene La La Gracias Digamos Que No Todas Las Municipalidades Le Están Aplicando Entonces Como No Todas Como Siempre Hay Una Controversia Entre Qué Pasa Quién Manda La Ordenanza O La Ley Este decreto Supremo Está Permitiendo La Gente Está Yendo A La Municipalidad A Decir No Pero Yo Me A La Suprema Entonces La Municipalidad Dice No Pero No No Entonces A Raíz De Eso Hay Varias Municipalidades Que Han Sacado Ordenanzas Para Regularizar Por Ejemplo Está La 309 De La Molina Está La 254 De Surco Está La 306 306 De Breña Ordenanzas ¿No? ¿Arquitecto? ¿Diva Norte? Diva Norte No hay Diva Norte No hay Diva Norte Diva Norte No hay Mucha Fiscalización Entonces Uno Uno Puede Regularizar Diciendo Que Construyó Ayer Y Bajo El Ford Y También Estas Municipalidades Son Más Extridas Hay Más Catastro ¿No? Entonces Ellos Están Permitiendo Eso Están Permitiendo Eso Pero Con Ciertas Consideraciones ¿No? Por Pero Ellos 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 Me permiten Que yo Declare Más Inclusive Que Que Tome Parte Del Pozo De Luz Que Me tome Retiro También Que No Cumpla Con Que No Cumpla Con La Cantidad De Estacionamientos Eso Me Están Permitiendo Pero Lo Que No Me Permiten Es Que Crezcan Secciones En Departamentos ¿No? O sea No Puedo Hacer Un Departamento Más Lo Puedo Agrandar Lo Puedo Convertir En Un Duple Lo Puedo Convertir En Un Triple No Pero No Puedo Hacer Autodepartamento Más Esa Esa La 309 La 306 La 306 Si me Permite Si me Permite Hacer Casi Todo Pero La Surco También Permite Pero Me Tiene Que Me Paga Me Cobra Bastante Entonces Entonces Más o menos Estas ordenanzas Hasta donde yo sé Se están Adecuando A esto Para que la norma legal No le superen Ajá Claro Es decir Ya no aplicamos El decreto supremo Pero estamos Estamos Sacando Nuestra Ley Entonces Hasta donde Están Estas Estas Municipalidades De otras No 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 En realidad Pero Ya me Han comentado Que hay Otras Que también Se están Acogiendo ¿No? Pero Normal ¿No? Que Usted Como Profesional Va a Una Municipalidad Tiene Que Empezar De cero Claro Tienes Que Tienes Que Tienes Que Tienes Que Una Visita Averiguar Que Puedo Hacer Esto Y Entonces No hay Uniformidad Debería Ser Que Todas Las Municipalidades Se Cumple Esto Y Ya ¿Se Imagina Cómo Es Provincia ¿No? En Provincia Ni Sabe Emplotear ¿No? ¿No? Yo estuve Hace Dos Años Me Contrataron Para hacer Una subdivisión Y Una Servición Delote Y Tendré Un Proyectito Un Multifamiliar En Pacasmayo ¿No? En el Norte Entonces Me fui Y Llevé Mis Planitos Y Llevé Mi Auto Todo Bonito ¿No? Y Este Como Ya Casi Lo Así Que Lo Hice Lo Hice Y Me Voy A Plotearlo Entonces Para Plotear Siempre Hay Diferentes Grosores De Línea Total Que No Sabían Eso Todo Me Lo Plotearon Igual Todo Salía Un Zafarrancho Que No Se Notaba Nada Así Que Yo Lo Vi Visto Me Dijo Me Lo Vamos Observar Le Decía Yo Así Que Para No Pensar Que Me Tendría Que Rezarme A Lima Hacerme Un Mundo Me Fui A Trujillo Entonces En Trujillo Lo Ploteé Y De Trujillo Me Regresé A Pacas Mayo A dejarlo Esas Cosas Pasan Entonces Por Ese El tema De Valorizaciones De Los Rosores De Línea No Lo Cono Yo Bueno Yo Yo Tampoco No Lo Cono Yo No Se Plotear Porque Si Hubiera Sabido Yo Lo Hacer Yo Entonces Pasa Eso Entonces Retomando El tema De la De la Conformidad De obra Hay dos Tipos La Conformidad De obra Con Variación Y la Conformidad De obra Sin Variación La Conformidad De obra Con Variación Sin Variación Es Cuando Se Respetado Al 100% Los Planos De La Licencia No Se Cambió Nada No Se Movió Una Puerta No Se Agrandó Un Van O Nada Todo Conforme Están Los Planos De Licencia A veces Por Ejemplo Este Pasa Lo Siguiente He Visto Bastante En Tema De Las Escaleras Tienen Su Caja De Escalera Entonces Se Supone Que Hay Una Cantidad De Peldaños Y Debe Haber Un Descanso No No Por Ejemplo En Molina Esto No Nos Permite Esto Tiene Que Ser Compensado Compensado Entonces Este Pero En Obra Pues El Albañil No Sabe Compensar Entonces Hace Su Diagonal Entonces Esto Hice Una Modificación Ya Vario Ya Vario ¿No? O Por O Por No Compensar Pasa Con Daño Más Ya Vario Entonces Todos Esos Detallitos Hacen Variar ¿A Eso Llega La Revisión? Eso Llega Sí Sí Porque Esta Variación ¿A qué A qué Conduce? Este es El FUE De licencia De conformidad De fábrica ¿No es cierto? Pero Pero ya Hice Hice Esto O hice Esto Esto Me requiere El FUE El FUE De licencia Entonces El FUE De licencia Me Implica Que Un presupuesto De esta Variación De esta Variación Y Como Ya Estoy Cercando Licencia Por Esta Variación Ya Tengo Que Hacer Un Pago ¿Al Pago Con Diferencial? Así Es ¿No? Entonces Siempre Está Que Te Mira ¿Dónde Moviste? Y Como Dije Anteriormente Siempre En las Obras Pasan Eso No No Conozco Una Que Se Haya Hecho Al 100% ¿No? Entonces No Creo Que Ahora Que No Tenga Ahora Claro No Se Que Es Algo Bien Simple Y No Varie ¿No? Si Hago Obras Pequeñas ¿No? Tengo Obras Que Se Hagan Departamento Siempre Habrá Variación Claro Si Siempre Habrá Variación Entonces Lo Normal Es Que Hagamos La Conformidad De Obra Con Variación Que Es Lo Que Ahora Les Voy A Explicar Entonces En Este Planito Que Les Estoy Mostrando Hay unos Achurados Unas marcas Que Corresponden A las A las Variaciones A las Modificaciones O sea A todos Los cambios Que se han Hecho Por Ejemplo Vemos El Vemos El Plano De Sontano ¿No? Si Lo Observamos Estamos Viendo Que Hay Varios Varios Achurados ¿No? Este Por Ejemplo Con Unas Diagonales Hacia La Izquierda ¿No? Vemos Por Ejemplo Esta Dos Tipos De Muro Digamos Uno De Color Rojo Y Otro De Un Color 252 Así Se llama Que Indican Algo ¿No? Después Acá Vemos Un Área Suelta Que Está También Achurada En Este Caso El Achurado No Es A La Izquierda Sino Es Hacia La Derecha ¿No? Acá También Vemos Achurado Vemos Un Achurado Con Diagonales Y Acá Vemos Un Achurado Con Una Cuadrícula En Un Ángulo De 45 Gramos Entonces Estamos Viendo Que Hay Diferentes Formas De Achurar De Marcar Entonces Cada Una De Estas De Estas Formas De Marcar Tiene Un Significado Que Se Traduce En Una Leyenda En Una Leyenda Entonces Con Que Finalidad Una Finalidad De Que La Persona Que Lo Va A Revisar Estos Planos Entienda Que Es Lo Que Se Ha Hecho Que Es Lo Que Se Hizo O Que Es Lo Que Nos Aprobaron Y Al Final Que Es Lo Que Está Acabando Cómo Está Quedando La Edificación Entonces Ahora Le voy a Explicar Más O Menos Que Dice La Leyenda Este Achurado De Cuadrícula Según La Leyenda Indica Pared Proyectada No Construida Que Significa Esto Vamos A Ver El Dibujo Si Vemos Corresponde A Lo Que Era Un Depósito Estamos Viendo Que Hay Dos Paredes Dos Tipos De Paredes Una Con El Achurado Y Con El Achurado 45 Y Otro Con El Achurado Con La Cuadrícula Nos Dice Que Este Corresponde A Una Pared Proyectada No Construida Entonces Vemos Que Entonces Este Era un Depósito Pero Que Sus Paredes Eran Estas Lo que Estoy Asombrando Pero Esas Paredes Al Final No Se Han Construido Lo Que Se Ha Construido Son Estas De Rojo No Entonces Pero A la Vez También Vemos Que Hay Un Achurado En Diagonal Diagonal A la Izquierda Que Significa Esta Diagonal A la Izquierda Es Un Área Remodelada Si La Comparamos Vemos Que Porque Esta Remodelada Porque Antes El Depósito Era Era Hasta Acá A lo Que Estoy Desmarcando Pero Esa Pared No Se Construyó Estuvo Proyectada No Se Construyó Y la Pared Se Desplazó No Igual Se Desplazó O sea En Otras Palabras El depósito Creció Se Amplió El depósito Entonces De esta manera Le estamos Indicando Al 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 Que Va Calificar El Proyecto Que Este Depósito Que Antes Era Esta Zona Ya No Es Así Si No Es Más Grande No Sea Ampliado Sea Ampliado Como Depósito No Pero Nosotros Siempre Tenemos De Tener En Cuenta Que Que Es Que Nos Califican A Nosotros Son Las Salas Techadas Las Salas Construidas ¿No Cierto? Entonces Yo Podría Decir Si El Depósito Se Amplió Es Cierto Se Amplió El Depósito Pero La De 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 Al Final Lo Que Se Hecho Para Nosotros Es Una Remodelación ¿No? ¿Esto No Dice Pago De 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 Ahí Vamos También Si Tampago De De También Entonces Nosotros Cuando Pedimos Una Licencia Cuando Pedimos Una Licencia En el Plano De Decación Y Vamos A pagar La Licencia El Valor De La Licencia Está En Función Al Área Techada Techada ¿No Cierto? Uno De Los De Los Parámetros Con Los Que Nos Califican La Licencia Es El Porcentaje De Área Libre Que Que También Está Vinculado A La Techada No Entonces Si nosotros Sacamos La Licencia Con Una Determinada De Techada Digamos Digamos Que Nos Piden Un Treinta Por Cento De De Libre Y Con Estos Dos Cincuenta Cumplimos El Treinta Por Cento No Podemos Crecer Más ¿No? Entonces En Este Caso Ha Crecido El Depósito ¿No? En Espacio En Área El Depósito Creció ¿No? En La Práctica ¿No? Pero Para Nosotros Nuestro Léxico Nuestra Nuestra Cerca De Construcción De Dictitud De Ingeniería Tenemos Que Decir Que Hemos Remodelado La El Área La Hemos Remodelado O sea La Hemos Cambiado De Uso ¿Ya? Si Inicialmente Esta Área Que Estoy Achurando Estoy Marcando En La Licencia Le Correspondía Al Estacionamiento Ahora Ya No le Corresponde El Estacionamiento Le Corresponde Al Depósito Es Una Área Que Se Ha Remodelado Remodelado Que Es Diferente A Área Ampliada ¿No? Entonces Una cosa Es Remodelación Y Otra Cosa Es Ampliación ¿No? Entonces Y ¿Por qué Hacemos Esta Diferencia ¿No? Que Aparentemente No tiene Importancia Pero Si la Tiene Porque Si nosotros Decimos Que Estamos Remodelando Por Ejemplo Según Esto He Remodelado Acá He Remodelado Acá Este Depósito Toda Esta Franja Se Ha Remodelado Todo Este Espacio Se Ha Remodelado Acá En Fondo También Se Ha Remodelado O Sea Estoy Remodelando Digamos Unos 20 30 Mientras Me Parece Si Yo Digo Que Son 20 Mientras Lo Se Ampliado Uno Que A lo Mejor Corre El Risco De Exceder Este 30% No Entonces Si corro Este Risco Si exceder Este 30% Ya No Cumplo Con La Norma Y No Me Van A Dar Mi Con Familia Lloro Entonces Tengo Que Poner Lo Que En Realidad Es He Intervenido Es Área He Intervenido Pero ¿Cómo Intervino? Remodelándola La Remodelé Mi Mi Area Trechada No Ha Variado No Ha Variado Ha Variado El Uso Pero No Ha Variado Mi Area Trechada Entonces Sigo Dentro De Mi Porcentaje De Area Que Me Han Permitido ¿No? A veces Si puedo Ampliar Pero También Teniendo En Cuenta Que Vaya Cumpliendo La Norma ¿No? Pero Es Simplemente Este Tema ¿No? Pero Así Como La Municipalidad Usa Con Nosotros Podemos Hacerte Una Artificio Ahora Conformidad De Obra Y Puedo Hacer Almacenes Adicionales ¿No? Contario Por Ese Claro Puedo Seguir Después Que Tengo La Conformidad De Hora Puedo Seguir Remodelando Claro Puedo Seguir Remodelando Es Cierto Importante Ver Que No Y La Ampliación Que Hay O No Están Usando Probablemente El Espacio Que Quedaba Entre La Pared Y El Estacionamiento Simplemente Están Reduciendo Están Reduciendo El Estacionamiento Que Están Ganando Espacio Para Depósitos Claro En Este Caso Porque Se Podía Se Podía Hacer Eso Porque Si Lo Regresamos Con Más Detalle Hay Otros Temas Probablemente Que No Ocurre Eso Claro Por ejemplo En este Caso Ellos Inicialmente Los Expuestos Eran Más Chicos Eran Más Chicos No Eran Más Chicos Y Este Espacio El Patio De Maniobras Probablemente Se Reduciendo Claro El Patio De Maniobras En El Proyecto Era Más Ancho Pero Ahora Ellos Han Llegado Al Límite El Límite De 6 Métros Han Llegado Al Límite Y Con Con No Afectar La Dimensión De Estacionamiento Doble Han Hecho Crecer El Depósito O sea Es Una Variación Que Se Ha Hecho Es Una Modificación Pero Lo Han Hecho Pensándola No Se Trata De Modificar Por Modificar Porque Por Ejemplo Ellos Han Podido Modificar El Depósito Y correr Dos Métros Más Y Seguía Haciendo Una Remodelación Seguíamos Sin haber Ampliado La Techada Pero Ya No Cumplíamos Con La Norma De Las Medidas Del Cajón De Estacionamiento Ya No Iba A Ser Un Estacionamiento Doble Iba A Ser Un Estacionamiento Simple ¿Cómo Afectaba Eso A Los Propietarios Ya Es Otra Historia Entonces A lo Que Les Quiero Dar A Entender Es Que Las Remodelaciones También Tienen Que Ser Pensadas No Remodelar Porque A mi Me Parece O Porque Mi Cliente Me Lo Dijo Porque Al final Cuando Uno Está Yendo Por La Municipalidad Todo Esto Está Amarrado Hasta Que Saquemos La Conformidad De Obra Saquemos La De Fábrica Vamos A Estar Amarrados A La Municipalidad De Ahí Ya Se Pueden Hacer Otras Cosas Entonces Este Es El Caso De La Remodelación Que Debe Estar Como Les Digo Indicado En La Leyenda Entonces Aquí Está La Leyenda De Área Remodelada Y El Espacio Mínido Para El Cajón De Estacionamiento ¿Qué Mediales? 250 250 250 ¿Dónde es el auto? Claro Claro El Largo De 250 250 250 250 5 250 Por 5 Y ¿Cuánto es doble? 3 70 No 4 70 Creo que 4 80 4 80 No Perdón Pero Estoy viendo mal Cuando Es doble A ver Son dos puntos Pegados Alineados Uno Trae De Otro No Uno Al lado Del Otro Este Es doble Apilados ¿Así? Ajá Acá puede Ser hasta 220 220 No Hasta 220 Y Acá Es 9 80 Nada No 90 Acá Debe Ser 10 ¿No? Acá Debe Ser 10 Pero Permiten Hasta Permiten Hasta 9 80 Ahora Acá También Esto Va a Variar Si Hay Una Estructura Lo Pueden Achicar Hasta El 10 La Estructura Puede Afectar El 10 De Esta Distancia No 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 También En el Caso De La Humedad C Que Ya Les Comente También Hay Derecho Para Ataleo Si Hago Una Columna Acá Puedo Requerir Una Medida Pero Si Hago Una Placa A lo Hago Tengo Otra Medida Entonces Eso Me Permite Jugar Con Con La Medida De Estacionamiento Pero Eso En La Humedad C No En la B No En la B 250 Por 5 Si no No Pasa Uno No Puede Jugar En A O B No En B No Se Puede Jugar Nada En B Todo Es Reglamento Arraja Tabla Nada Te Piden 30% De De 29.9 No No Este Es En B Siempre B En C Puedes Más Menos Bueno Puedes Puedes Ir Jugando Cuando se acercaba el email y la energía que están haciendo estamos con 28.1.45 ¿En qué moya? Porque son 4 pisos No va a pasar, pero pueden cambiarlo pues Sí, pero no quieren Pero por qué no decían, solamente porque yo me pago Pero eso no es buena inversión porque van a ganar Ya les planteé, ya les dije Ya Ah bueno, ya Esta es tu responsabilidad Ya Si Ya Las observaciones caen y la vuelta que les den ya cae bajo su repasadía Claro Claro No, como dicen, se Cumple con informar Te recomendaría que sea de manera escrita Claro ¿No? Lo comento Recepción, fecha de recepción Ya ¿Tengo cualquier problema? ¿Qué les dije? No Claro El profesor puede hacer Una responsabilidad siempre cuando sepa las consecuencias futuras Claro Entonces Porque por ejemplo Hay laboratorios que hacen De sacan medicina Sí Saben que afecta a la persona Y alguien se va a quejar por ahí Y le dicen ¿Cuánto he venido en el daño? ¿Y cuánto de emisión de noces Se buscó? ¿Cuál es más? 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 En la parte económica, ¿no? Claro La mayoría de eso, ¿no? Claro La mayoría de eso, ¿no? De manera ¿Dónde está el FUE? ¿Dónde está el FUE? Ah, está el FUE por acá Y dentro de los requisitos Aparece ese FUE? Pero como voy a regularizar todo lo de la región No me llena Porque no tengo ¿No? Asumo ¿Ampliación de la regularización? O sea, le llegó una esquela Y le dijo Regulariza su licencia Porque ustedes no tienen licencia La construcción terminada Ya Ya Les venció el plazo Y ellos han pedido Una ampliación Para que regularicen eso Ya Y en esos requisitos Me piden Eso Ya Pero mi problema Es en el cuadro De valores solitarios ¿Por qué? Porque cuando hago El cálculo Por metro cuadrado Ya que es por acabado El primer piso Está totalmente acabado Ya El segundo Está medias El tercero Solo tiene El cascaro Ya Acá va a salir Tu respuesta A eso Acá va a salir La respuesta A eso Entonces Este es el FUE Conformidad Pero Hay un Este es otro modelo Este es el El penúltimo Porque el último Es que Ha variado Lo tengo en Excel Pero no lo he traído Me he confundido El archivo Pero lo tengo en Excel El cap El cap Esa todo esto ¿No? Un nombre Es de todos De todas las personas Ah sí Sí está De esa respuesta Está todo Sí Pero ahí Yo he mandado A hacer un FUE Con un amigo Esto yo El FUE El último El último Que ha salido El último Lo tengo ya En Excel No en Word Con las tablitas Con todo Bueno Entonces Este es el formulario De conformidad De edificación FUE Entonces Acá ¿Qué se pone? La modalidad Que se ha hecho A, B, C ¿No? Si por ejemplo La construcción Se Había una licencia anterior O había una construcción anterior Una de las fábricas Hechas Digamos Por regularización No se pone Porque fue regularizado ¿No? Por ejemplo Acá dicen Licencia de edificación Perdón Estoy yucando Si había una Una edificación Que uno ya Va a sacar Conformidad de obra ¿No? Hay una licencia previa ¿No es cierto? Entonces Tienes que poner Los datos De esa licencia Ajá Pero Esta de la La denominación ABC Digamos Tiene una existencia Digamos De cuatro O cinco años ¿No? Pero puede ser Que haya sido Una licencia anterior De acá Hace diez años Por decirlo Quince años Que no se ha sacado De la conformidad de obra Se construyó todo Y no Y no Lo dejé No terminé ¿No? Entonces Esa licencia No tiene Esta modalidad No había Entonces No se llena Se deja vacío Se deja vacío Entonces Dice modalidad De aprobación Se deja vacío Claro Porque En todas las licencias Actuales Dice cuál es la modalidad ¿No es cierto? Las licencias actuales Pero si tenemos Una licencia De hace quince años Pues Construí Nunca Nunca declaré Nunca saqué Conformidad Entonces No voy a poner Porque no había ¿No? Luego pongo La resolución De la licencia La que me Me permitió construir ¿No? A veces Por ejemplo Puede ser Saqué una licencia Para construir un piso Luego saqué Otra licencia Para sacar Un segundo piso Y luego saqué Una licencia Para hacer el piso Las tres Las tres Tienen que ir ahí Tienen que ir ahí ¿Ya? Así hayan sido Discontinuadas Así hayan sido Discontinuadas Así Tienen que ponerse ahí ¿Ya? ¿Y por qué? Porque El que te lo va a calificar Tienen que ver Los antecedentes ¿No? Sabemos que cada periodo Al final tiene su propio file ¿No? Su propio archivo Entonces Ahí están todos los antecedentes Entonces Él va a verificar Si sacó la licencia Si usó la licencia O no Ese dato Lo va a requerir Él Pero Esto no sé La pregunta Si yo tengo Una identificación De varios pisos El primer piso Por ejemplo Lo tengo Ya con Conformidad de obra Ya Ahora quiero Contrírse Segundo y tercer Y eso Otra licencia Solamente Esa La conformidad de obra En ese caso Va a ser solamente El segundo piso Para arriba En ese caso Se quiere solamente El último Claro Para ese piso Claro Para ese piso Ya no El primer piso Ya tiene conformidad Ya tiene De la trefa Y de la trefa No está afecto ¿Cómo puedo sacar Por ejemplo En el peor de los casos No sé qué licencia Pero el primer Para sacar mi licencia Del segundo y tercer piso Del segundo y tercer piso Pero El primer piso No tiene licencia No Es que no te van a permitir Por eso Tengo que regularizar Mi licencia El primer piso Por eso Construyo mi primer piso A la deriva Ya Regularizo mi licencia Ya Pido mi ampliación Segundo o tercer piso Claro Saco licencia De ampliación Así es Ya Teniendo licencia Ya regularizado el primero Y ya teniendo Licencia Del segundo y tercero Termino Saco conformidad De obra De los tres pisos De todo ¿No? De inicial Claro De todo Porque ya tienes Tu licencia Y ya se supone Que ya construiste Todo lo que querías construir Y ya quieres sacar Tu declaración De fabrica De todo lo que has construido Entonces ahí Tienes que poner Todas las antecedentes Todas las licencias En el caso del señor No Porque ya hay un piso Que está declarado Que está construido La vida tenía Todo con conformidad Así es Entonces acá Luego se pone El tipo de licencia Puede ser Edificación nueva Puede ser Una ampliación Puede ser Una remodelación Si yo no tengo La resolución De licencia Por ejemplo En este caso De Chocita No pongo solo De arriba Pero si lleno Todo lo demás No es que siempre Hay resolución De licencia Claro No es que no tengo No es que estoy regularizando Ah Estás regularizando Claro Estoy regularizando Ah Y entonces No es así No más O sea Toda la sección O solo Donde dice Resolución De licencia Solamente La resolución De licencia Lo de abajo Si lo lleno Tipo de licencia Claro Porque ¿Qué vas a hacer En tu caso Es una edificación nueva Claro Después ¿Cuál va a ser el uso? ¿La edificación de aprobación? No Eso no lo pones No lo pones No lo pones Realizando Entonces Lo más Es que FUY Va a ser En su parte La revista Verifique si está bien Por favor Claro Es así A ver si puede así Cuando presente FUY Para la licencia Lo menos Que está muy lento Si no Y en la revista Le dije Por favor Revisame Que esté conforme Que esté bien Arrillado Si El criterio Es bien Bien distinto Y entonces Lo que también Se llena Es la altura Cuantos niveles Hay Entonces Esto que estoy mostrando Le corresponde A esos planetas Que también Han visto Ya Entonces Parámetro ¿El parámetro? La sonificación Corresponde A ser firmado Claro Está bien parámetro En este Luego se pone Si es conforme Al nivel De casco habitable Si o no ¿Cuál es la diferencia Del casco habitable? ¿Qué se tiene Por casco habitable? Un rico Donde podemos vivir Claro ¿Tiene que estar Pintado? No Rústico Tiene que estar con No necesariamente No necesariamente No Pregunta ¿Dónde hice De la obra Sin variación Con variación? En este caso Si has variado algo Lo tienes que marcar Con variación O sea Si hemos hecho En este caso La chugrada En este caso Sí En este caso Se han hecho variaciones Es con variaciones Ya En mi caso En mi caso He hecho levantamiento Así que No le como nada No Es que como es Regulación No estás variando No estás variando Porque no hay No hay un antecedente Previo Luego Los datos Del inmueble ¿No? En este caso ¿Es conforme a ver Al nivel de casco Habital Sí o no Cuando es No Tiene que estar Con acabado Y todo Claro Cuando no es Casco Habital Está con acabado Y todo Está con acabado Y yo Yo tengo todo un poco Porque como le digo Primer piso Con mirada Segunda media Y tercero No tiene Está como casco Habitable Ya es casco Habitable Pero Ese tema Se va a solucionar A la hora que está Que es la valorización Ahí lo vas a ver Ahí ya No ¿A qué se refiere Con solicita Con conformidad De obra Al nivel de casco Habital Es que normalmente Uno pide Su conformidad De obra Cuando ya acabó La casa Cuando ya está Pintadito Está con su Acabado Está bien Totalmente Normalmente uno piensa Que lo puede pedir así ¿No? Que en realidad Es el último ¿No? Lo último Pero a veces no Porque a veces Uno pide Cuando le está Acabando Cuando esté en proceso ¿No? Entonces Ya uno Ya le puso la ventana Le puso la puerta El baño Está funcionando Aunque no esté Enchapado Lo se puede usar La cocina Está funcionando Aunque no esté Enchapada ¿No? Puedes caminar Dentro de la casa Aunque no haya cerámico No haya parquet O sea Ya lo puedes Habitar O sea No está acabado Al 100% Pero ya lo puedes Habitar Entonces Eso es casco Habitable ¿Y por qué Le pone no? Porque puede ser Que lo Si tú no Lo marcas Como no Como no casco Habitable Es porque ya No es casco Habitable O sea Está al 100% Está acabado Está acabado Está acabado Ahora acá también Acá también Este Es bien variable Este tema Porque si Tienes el predio Tienes el predio Digamos en Tienes cuatro pisos Acá tienes una casita De un piso Acá tienes una casita De tres pisos Así ¿No? Entonces todo es así Ya Esto está como casco Habitable Y yo puedo Solitarme Conformidad De obra Lo viene el inspector Y te dice Ah ya sí señor Pero acá Usted no ha atarrajeado Por acá No ha atarrajeado Por acá Entonces no le puedo dar La conformidad De obra Entonces pasa eso Entonces eso también es relativo En mi caso Quisiera ver Conformidad de obra De una diferencia De cuatro pisos Dos pisos Van a estar culminados En total Y hay dos pisos Que pues solamente Van a tener Cuartas y ventanas Ya El piso es el pato a piso El baño no está instalado ¿Es posible hacer así? No Pues el baño no está instalado ¿Hay que instalar el baño? Por lo menos un baño Por lo menos un baño Tiene que estar funcionando Un baño y la cocina Pues poner baño y visita Funcionar Pero falta la ducha Si usted lo quiere poner No Claro No lo tiene Porque él está Para olvidar Claro Si usted hace Si usted hace Ahorita el baño Y todo Ya puede poner como así Como casco habitable Ah Puede estar en el Tiene de otra de lucha Claro Pero en el tercer piso No hay nada En mi tercer piso No hay nada No hay nada No Está solo en los muros Solo muros Ni siquiera hay cables De electricidad No hay nada Entonces no se puede evitar Claro Entonces no puedo Poder ir con formidad de obra No No Dejar con formidad de obra Claro O puede pedir con formidad de obra solamente De los que está habitable Claro Y cuando van a inspeccionar Dicen no Esto todavía no lo considere Estoy pidiendo solo O sea lo vas a sacar en el tercer piso Claro O sea lo vas a reubler Es solo hasta el segundo Así es Así es Así es Así es No Por eso es casco habitable Porque no van al baño No El baño ¿Y la electric luz también? Por eso no se fijan en realidad Porque Uno puede vivir sin luz ¿No? Pero sin agua no Pero sin agua no Entonces Debería evitar Al menos un baño Porque ahí tienen Unos Cuatro baños Con pedidos Y hay que habilitar uno Uno que esté funcionando Un baño Y la cocina La cocina Nos referimos al lavadero Y la cocina Ah ¿Al lavadero? Claro Porque ellos no van a venir A ver que tú estés cocinando Un tablero ahí No Claro Entonces Eso es lo que van a ver ¿Qué van a ver el caño? Que sea ahí No A veces hacen eso Van a la cocina Van el caño Ven que está Por el agua Ahí necesitan El lavadero La cocina Entonces ¿Qué me conviene en este caso? ¿No es más fácil habilitar El baño Y el lavadero? Claro Y que me regularicen De nuevo los tres pisos ¿No? Claro Claro Es que Si tú haces eso El tercer piso ¿Tiene divisiones? Claro Hay cocina Es todas las divisiones Ya Solo falta que Amueble Cierren ventanas Y nada más Ah Entonces Pon el baño Claro Terminen el baño Y ya lo puedes Y apilitan Un baño Y un lavadero En la cocina En la cocina Y ya puedes pedir Ya puedes pedir La conformidad Claro Y ahora me estamos asustando Entonces Luego van los datos Del inmueble Esto es típico Bueno Donde dice Urbanización Adelante de eso Le puedo poner Un punto Donde dice Chacarilla de estangue Ahí Sí Le puedes poner Urbanización Un punto Pero aquí no van los datos Que ven Tengo que pedir Muy bien Claro Claro Solo que en este caso Se está omitiendo La nomenclatura De la urbanización Claro Normalmente Si dice urbanización Se marca urbanización Bueno Marca esta línea Marca saca Ya está Ya está Yo también le pongo A veces acá arriba No dice nada Pero lo importante Es que esté Conforme dice En la ficha Ahora ¿Qué pasa? Me ha pasado Hoy día En el DNI Del propietario Dice No Ñane también Dice En la copia literal Dice Calle Ya Calle Y Mi certificado de parámetros Dice avenida No Girón En la copia literal Y certificado de parámetros Avenida ¿Qué hago? Son diferentes Sí ¿Pero ya tienen licencia? ¿O no tienen licencia? No, pues es ese Y entonces Manda lo que dice Registros públicos Tal cual calle Así mi Mi plano de ubicación Mi membrete Tenga avenida Tal cual dice Ahora Si tú quieres que Se consigue Lo que tú Lo nuevo digamos Claro Tienes que ser Acompañado Un certificado de numeración O de nomenclatura Entonces ahí va a decir Pues no Es la calle Calle A No Calle A Avenida A Antes Calle E Eso va a decir En el certificado de numeración O de nomenclatura Por la municipalidad Entonces Haciendo eso Ya puedes poner Digamos La última dirección Porque si no Te va a rebotar Porque El registro Lo que va a ver ¿Tienes que ser Acompañado Hasta que vaya A la red El público Claro Tienes que acompañarse Sí Acompañarse Porque si no El registro Lo que va a hacer Va a ver Primero su ficha Ah ya Esta es la dirección No, no concuerda Nada más Sí Porque el registro Al momento De dar licencia También Te está cobrando Por la numeración Claro Por la numeración Creo que Puedan 54 Soltes Por cada número No me parece No hay manera Para no pasar Por esa certificación De numeración Porque ya estoy Contra el tiempo No hay una manera De hacerlo notorio No sé Ponerlo como Una notita No, es que Tiene que ser Un documento oficial No O lo pon Yo lo que Pongo Lo que dice Los registros públicos La ficha Todo Inscribo Todo Y ya Después le pongo Le hago cambio De numeración Una vez que ya Saneé todo el título Ya Consigo mi certificado De numeración Y diré Señor registrador Cámbienme el nombre ¿También más? Con tu certificado De numeración O sea Solicitas Su certificado De numeración O nomenclatura En la municipalidad Y con ese documento Te vas a registros públicos Y le dices Señor registrador La verdadera dirección Es esta Después de todo Después de todo Claro Y si estás jugando El tiempo Claro Eso es eso Pero aquí Si o si No te vas a poner Lo que dice Mi copia literal Ah si Lo que dice No importa Si mi plano de ubicación Dice avenida No interesa Pero tu plano de ubicación No Tienes que Todo lo que dice Lo que dice La copia Tiene que estar En los planos Todo tiene que estar En los planos Todo Tiene que Con O sea No No puedes poner Una dirección En un formulario Y otra dirección En un plano No porque todo Es un solo expediente Si pero primero Que se fijan Es el dato Como calle Como calle Como lo que ellos dicen Porque ellos tienen Su base Entonces Ellos van a decir Ah avenida Ah si es la avenida Muy bien El problema va a salir Cuando tú esto Que ya está aprobado Por la municipalidad Lo lleves A registros públicos Porque registro Lo que va a hacer Va a mirar En la dirección No corresponde Corrija A ver Rebobinemos Yo En mi capítulo Literal Zunar Dice Girón Girón Pero Mis certificados Parámetros De la municipalidad A ver Vamos a hacer Un A venir Ya Ya Entonces No dice No dice No dice No dice No, no, no Girón Avenida En la partida Partida electrónica Dice Girón Exacto Ya Y en certificar Parámetros La municipalidad Me dice Avenida Avenida Exacto Ya Tú vas a hacer Tu trámite En la municipalidad Ahorita sí En la municipalidad Ya Todo esto va a pasar No hay problema Como avenida No pasa Como avenida Todo va a pasar Porque la municipalidad Tiene este dato Claro Ya Listo Te van a dar Tu certificado Tú vas a estar contenta Todo Ya va acá Feliz La vida Ya Feliz Acá ven Te vas a dar Registros Esto que ha sacado acá Lo quieren Se inscribe En registros públicos Ya ¿No es cierto? Entonces el registro Lo primero que va a ver Es la dirección Claro Entonces va a decir Yo no tengo La avenida Tengo el Girón Yo tengo el Girón Listo Para mí vale el Girón Corrija Pero un expediente Que voy a adjuntar Y adjuntas el certificado De numeración Claro Si tú adjuntas el certificado De numeración Cuando estás en este camino Exacto Ya no retorna Éxito para mí Ya Esa es la figura Ya Esa es la figura Entonces Importante Aunque no parece Es identificar El preyopo Bien identificado Luego de identificar El preyo Hay que identificar Al propietario En el nuevo formulario En el nuevo fue Este No dice propietario Sino dice administrado Ah sí Administrado Dice administrado Porque muchas veces Este Puede ser Puede ser hasta Un posesionario Tengo entendido ¿Cómo? Un posesionario Ya Entonces Ha cambiado Es administrado Ah Ya Y Y Si no me equivoco También dice administrado Y dice Hay un recuadro Dice Acá en este lado ¿No? Dice si es propietario O no O así Ah sí Sí o no Ajá Sí, sí Pues se supone Que otra persona También lo puede hacer No necesariamente El propietario Ya Entonces Esos cambios También en el otro FUGES Pero ¿Eso estará pensando En que lo va a hacer Otra persona Por el cargo Un tercero? Claro Un tercero Un tercero Pero para eso Tenía que intentar Con un documento Real de la ciudad Claro Hay un poder Hay un poder Hay un poder Hay un poder No Entonces Lo que se hace Como digo Es Identificar ya el predio Identificar el propietario Sea persona Hay un anexo El anexo 5 Si no me equivoco Que se ponen Los demás propietarios Ya Ahí 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 A ver Persona jurídica Si Si es una persona jurídica Es una empresa Ya Por lo tanto Tiene un representante legal Claro Ya Cuando el representante legal Si El representante legal Por ejemplo El representante legal Y la empresa Tienen el mismo Este La misma dirección Ya Pero nuevamente Con las comunicaturas Antes una Dice que es un girón Pero En el DNI Del representante legal Visen En ese caso A ver Vamos a analizar un poquito Al registrador Le importa Donde vive El representante legal No 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 me interesa A él solamente Le importa Que tenga el poder Para representar Y que sea Que él sea representante No le importa Si vive acá Vive allá No le interesa O sea Si Giro Las praderas Manzana B Y El de la empresa Claro Y el de representante legal Que es el mismo lugar Que es el mismo lugar Que es el calle Las praderas Manzana B No le interesa No A eso no le importa Al registrador Al registrador Le importa Identificar Al representante Y saber Si su poder Está registrado Si él está facultado Si él está facultado Y le Y a veces son más exigentes Leen el poder Y en el poder Tiene que decir Que él está facultado Para hacer este trámite No Eso es lo que le va a interesar Al registrador A veces ponen Diversos trámites No vale No vale Ah, sí, ¿no? Sí, sí, me pasaron Antes aceptaba Pero ahora ya no Ahora tiene que ser Específico 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 ¿Qué tal? Eso me pasó Para mandar un poder Desde el trámite Decía Diversos trámites Entre la municipalidad El ministerio El organismo público Sin lo que es No, claro No lo aceptan Eso ya no lo aceptan Entonces Luego vemos el tema Del Bueno, el representante legal Luego el responsable ¿Qué vemos en el público? Las palabras son tres Vamos llegando Vamos llegando Poco a poco Los datos del irresponsable Ahora se llegamos a ver No, no, no Se mató con la exposición Ya, bueno Y esto es la declaratoria de fábrica Esta es la memoria Esa es la memoria Yo normalmente Lo piso Bueno, debe ser Piso por piso Piso por piso Entonces en el sótano Se ponen Todos los estacionamientos Bueno, todo lo que hay Todo lo que hay En el plano Se tiene que transcribir Sí Echa un espacio Debajo del sótano ¿Eso crees que sea Masótano o no? Debajo del sótano Para tanque de agua ¿Es un espacio Para macernos? ¿Un macernos? ¿O depósitos? Sí, esa pues Es un espacio Para el sótano Debajo del semisótano Ya, pero en el plano ¿Qué figura? ¿En qué nivel figura? Lo que pasa es que en el plano No está ese espacio Entonces no lo puede declarar No, pero tengo que ser Entonces todo lo que debería Con variación Entonces cuando haga la variación Ahí va a ponerlo Va a aparecer Ahí va a aparecer Va a aparecer en el sótano ¿Sería semisótano O a lo mejor el sótano? ¿Un segundo sótano? ¿Sería el segundo sótano? Pues claro Puede ser el segundo sótano No, 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 no No, no, no Pero lo que dice en el planito En el nivel Lo copia para acá ¿Ya? Entonces En el sótano Pues en el caso Que estamos viendo Están los estacionamientos O depósitos ¿No? Como digo Se transcribe prácticamente Lo que se ve en el plano ¿No? Solo los ambientes ¿No? Solo los ambientes Porque yo Dije que escribí La mía Y había Muchos letras No Solamente los ambientes Solo los ambientes ¿No? Por ejemplo Así como dice en el plano Estacionamiento doble Se pone estacionamiento doble Si es un estacionamiento Simplemente se pone estacionamiento Nada más Por ejemplo En los pisos Hay un error Que siempre se comete Por ejemplo Acá dice Lo que estoy marcando Ah si Dicen que es importante Ah si Indicar Quienes tienen clóset Quienes no tienen clóset ¿Cuáles son los baños completos? ¿A mí en el baño? ¿Baños completos no en el baño? ¿Es el baño principal Y water Y caladero? Claro Baños completos En realidad Esa terminología No es necesario Porque hay Porque en realidad Hay baño Hay baño de visita Hay medio baño Hay tres cuartos de baño Y hay baño completo Entonces ¿Cómo mencionas que tengo baño Con ducha Y baño sin ducha? Yo normalmente le pongo baño ¿Con ducha? El que tiene Tiene su ducha Su inodoro Y su lavadero Lavado Le pongo baño 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 Y cuando es común Si ese mismo baño Es un dormitorio El dormitorio principal Le pongo baño principal Nada más Porque en realidad Debería ser Tres cuartos de baño Porque el medio baño Es el baño que tiene el lavadero Ese es el medio baño Al que le aumentamos La ducha Es tres cuartos de baño Y al que le ponemos La tina Es el baño completo Entonces Esa es la verdad De la denominación Pero no se usa O sea el tres Pero sigue siendo subjetivo Claro Porque para mí El baño completo Es el baño Que bueno Con la ducha Pero Se puede vivir Sin la tina Así es Así es Entonces Cuando pone ahí Dormitorio 1 Con clases Y SH Es que el baño Tiene ducha Claro Porque en el plano Está el ambiente Está el baño Con su equipo Y dice No dice baño Dice SH Entonces Tal cual Como está en el plano Si dice SH1 Tienes que poner SH1 B con varones También Así le ponen Igualito Tienes que transcribir Principalmente En restaurante Claro Tienes que transcribir Igualito Igualito ¿No? ¿No? Otros dicen Otros le ponen Este Dormitorio de servicio ¿No? Ya Y otros le dicen Cuarto de servicio ¿No? Lo mismo Pero tiene que decir Lo que dice El plano Lo que dice El plano ¿No? ¿Pero el cuarto de servicio Lo que dice El plano Lo que está escrito En el plano Lo transcribimos Nada más ¿No? Pero sí deben tener En cuenta De poner los clóset Por ejemplo Hay clóset Hay que poner El clóset Hay un librero Hay que poner Un librero ¿No? Si ustedes por ejemplo No, bueno Como digo Lo que figure En el plano ¿No? Por ejemplo Hay un Algo que siempre ocurre Y es un error Que Siempre pasa Siempre Siempre También Esta es la ventanita ¿No? ¿No? Aquí está la calle ¿No? Y acá se le ocurre Poner una jardinera No Ya Si yo no le pongo Jardinera No pongo nada Pero si yo le pongo Jardinera También lo tengo que transcribir Ya Si no le pongo Jardinera No lo paso ¿Y una jardinera Puede tener una garante? Claro Puede tener una garante ¿Y cuál es el ejercicio Que puede poner Una jardinera O un barcón? Ambos tienen baranda Pero la jardinera Es más bajita ¿Y yo también? ¿Pero hay pago adicional? No, no, no No hay un pago adicional Para nuestro caso Hay que Especificarlo Bueno Especificarlo Entonces Acá si yo sugiero Que tengamos un orden ¿No? Yo normalmente hago Primero Describo las áreas comunes El sensor 1 Escalera Pasadizo Las áreas comunes Y luego describo Cada departamento Con el interno Que hay dentro De cada departamento Entonces el registro Ya va a ver El área común Y el área de cada departamento Para que no se vaya confundiendo Porque ahí Algunas personas No ponen esto No lo ponen Y lo siguen Lo siguen Describiendo Bueno Yo por cuestión de orden Lo pongo Y nunca he tenido inconveniente No, nunca he tenido problema Porque la numeración También se pone en el plano Pero es que cuando uno Saca la licencia También indica ¿Cuál va a ser? ¿Qué número Están poniendo el departamento? También me hicieron Quitar la En los planes Pero los otros planes Yo los dejé Así No, si los planes de licencia Piden que uno Ponga Uno ya esté Terminando La numeración Del departamento Pero conmigo también Eso ya depende Porque la numeración La da Ustedes los municipales Le dan una numeración De afuera No a la de Claro Pero no También da La de Claro Quizás Pero quizás Por tema Como cada numeración Cuesta No, probablemente Para que ellos Vayan a cobrar Porque uno Si uno dice Este es el departamento 101 Sí, pero yo tengo Que poner la numeración Entonces Por poner esa numeración Van a cobrar Por ahí va el tema Ah, por ejemplo En este caso Se pagó como 6.000 soles En numeraciones Para recordarme En el 5 Estuvo que es un desembolso De 20.000 soles No No Entonces Esa es la Lo mismo Cada piso Suelda común Y departamentos Separados Yo normalmente Pongo Esta palabrita Porque la escalera Sube Bueno Está en el piso Uno dice Escalera Porque está la escalera No sé Pero ya cuando Llegué al segundo piso También tengo Un espacio Tengo un espacio Pero ya no Esta es la escalera La escalera No va a continuar Pero sí Está llegando O sea En el segundo piso Yo podría Llegar a la escalera De escalera No A veces Soy un poco Más específico Cuando tengo Más escaleras Llegar a la escalera De segundo piso Llegar a escalera ¿Qué pasa si No te Bueno Así no tenga Nada construido En el último piso Pero llega La escalera ¿Es azotea? Azotea Es cuando tiene Un uso No tiene ningún uso Es un techo Es techo Un techo Pero también ¿Lo pongo O no lo pongo? Porque si tiene Llegar a la escalera Entonces es techo Techo Entonces pongo ¿Y techo? ¿Llegar a la escalera? Claro ¿Del tercer piso? No es piso Es techo nada más No, pero llega La escalera Del tercer piso O sea Llegar a la escalera De ese piso Ese piso De techo Llega a la escalera ¿Llegar a la escalera? ¿Llegar a la escalera? Sí, claro Le pongo Techo Llegar a la escalera Pones Tercer piso ¿Ya? ¿Qué cosa viene Tercer piso? Está el techo No, está el techo No, está el techo No, no me gusta Bueno, esta recomendación De usarlo Ponerlo como tendales Para que te evites Más interpretaciones No hayan confusiones Pero en realidad Es un tercer piso Porque va a ser el tercer piso Va a ser el cuarto piso El cuarto piso Pero en ese momento Es un techo Es un techo A donde llega una escalera Claro O sea Se pondría techo Llegar a la escalera Desde el tercer piso Eso le pongo Entonces al fin de eso Te pongo techo Llegar a la escalera Desde el tercer piso Claro Si pones esa Esa nomenclatura Esa forma Lo tienes que Seguir repitiendo En los demás niveles ¿Ya? Ya, entonces En el tercer piso Llegar a la escalera En el segundo Así es Así es O pones llegar a la escalera O pones llegar a la escalera Del piso Donde viene Si lo que me ha quedado Un poco la duda Es que la escalera Debería estar Lo que usted El otro día lo mencionó Pero debe estar A 6 metros Del límite De la propiedad Porque la municipalidad Debe estar 6 metros Del límite De la construcción Esa es la Retranque ¿El retranque? Retranque Ya, a ver Una cosa es Este El retiro Y otra cosa Es el retranque No, no Ya me pongo Jejeje El retiro Estamos en Piso 1 Y el retranque Es en el piso 2 3 Entonces Es esto mismo Se construyó acá Estamos acá Estos son los pozos Los pozos Y el retranque Es de partir de acá Hacia adentro Este es el retranque No en el primer piso Sino en los pisos superiores En el último piso En el piso superiores Debe 6 metros Así le han dicho Claro O sea que el escalero Tiene que llegar A cada 6 metros Ajá Es un pie forzado Pero Tiene que hacerlo Si le piden retranque Tiene que sacar Retranque ¿Va a decir Que tiene 6 metros Del límite de la propiedad? No Del límite Del límite Del terreno Del límite de la construcción Del límite de la propiedad no Es del límite de la construcción Límite de la propiedad Es el retiro Bueno Pero el retranque Es el límite de la construcción Bueno Entonces acá vamos a ver El cuadrito de áreas Acá falta una columna En el nuevo formulario Falta una columna Acá hay 4, 5 ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 Es La cuadrilla es Me pregunta que parece 9,5 La media parece nueva Acá falta Claro Aquí es nueva Es ampliación Es remodelación Es demolición Y es ampliación Pero ¿Cuál es la única diferencia? La remodelación no se suma No se suma Esta de acá No se suma Nada Pero acá falta una columna Que es la de demolición Entonces esta columna Se resta Ya Esta columna se resta Entonces La única diferencia Con el cuadro actual Es que Se pone la de demolición Que se va a restar En total Esta se va ampliando Esta no se suma Se deja ahí Se deja ahí Esta se supone Que se debe de restar Porque no se construyó Esto es en este caso En este caso específico Y la de demolición También se resta Ya Entonces Licencia se suma Normal Licencia se suma Normal Remodelación no existe Una ejecutada se suma Demolición se resta Una ejecutada se resta También Porque no se No se hecho Porque no se hecho Es igual que Demolerla Entonces ahora Ahora vemos Este es el cuadrito Que creo que tienes duda Este cuadrito Es para las explicaciones técnicas Para el valor de la construcción Que normalmente Este valor que va saliendo Es el valor de obra El valor real Este es un valor Digamos administrativo Entonces Estas siete columnas O siete valores Están en la tabla De valores unitarios ¿No es cierto? Que se va renovando Cada mes En este caso Se ponen los valores Suponemos que feo Un solo piso Pongo los valores Las letras Y su valor Su valor Lo sumo Y de ahí me voy acá El valor unitario Que hay Supuestamente Es que es el 919 Y la era techada Y en función Multiplico Y me sale el valor Un subvalor Un sub total Puede haber un valor De ampliación Puede haber un valor Valor de remodelación Valor de acondicionamiento Puesto en valor ¿No? Al final Todos estos valores Se van a sumar Exacto Y de acá Nos salió un valor total Estos valores Hay que ponerlo En la fecha De la presentación Así es De la fecha Porque este valor El valor de esta tabla Es el actualizado ¿No? Entonces eso arrastra todo Todo arrastra ¿No? Ahora La duda de la duda Es que ¿Qué pasa cuando son diferentes? El anexo 1 Ve el anexo 1 Pero el anexo 1 Mi jefe me dijo No, Pedro Ni tienes que ir Entre algún lado ahí Pero el anexo 1 No es simplemente La repetición de esto ¿Yo qué hago? Yo copio esto Ya Igualito Y pongo En la parte de delante ¿No? Arriba ¿No? Sótano Claro Así lo que tengo En mi informe Independiente Área Tanto Y valor Y valor Exacto Luego digo Primer piso Primer piso Mi área Y mi valor Entonces Luego veo que Del segundo Al quinto piso Son iguales Exacto Piso dos Mi área Y mi valor Luego veo Llego a la azotea Mi área Y mi valor Todo eso lo sumo Y debe ser la misma cita Exacto Y me va a salir Este valor Entonces Me va a salir Acá tengo Uno, dos, tres, cuatro Me van a salir cuatro De estos valores ¿No es cierto? Claro Por cada piso Claro Me van a salir cuatro valores Exacto Cada valor unitario Por cada piso Así es Y lo pongo acá Porque este valor Está en función Está en función El área techada No te olvides Exacto Entonces ¿Qué son estas? Son las techadas Pero Y no pongo valor unitario Porque cada área techada Tiene un valor unitario Diferente Acá mi valor unitario En el otro No puede ser cien Exacto En el primer piso Puede ser ciento cincuenta Ajá Pues supongo B Anexo La área techada Si la pongo Porque la área techada Se va a seguir respetando Entonces ¿Qué categorías Conseguí hoy? Las que yo veo En cada En cada Piso Estas categorías Pueden ser Para el primer piso A lo mejor Para el segundo Son todas iguales Y este es D A lo mejor Para el Para la azotea La azotea A lo mejor No tiene Terajeo Entonces Aquí es la H Y acá a lo mejor No hay paredes No hay puertas ¿Y? ¿Y? Entonces Rebobina A ver Yo pongo Mi anexo Sótano Primer piso Segundo piso Tercer piso Cada una Con su respectiva Area techada Y con su respectivo Valor unitario Ajá Independiente De los demás Pisas Cada uno solito Independiente Ajá Y cada uno Me va a arrojar Un valor total Un subtotal Digamos O sea Mi anexo Por mi CBU De suerte No es tanto Ajá Mi anexo De primer piso Por mi CBU De primer piso Es tanto Y acá Ahorita En el subtotal Subtotal Sí Y después ¿Qué hago con eso? ¿Esos subtotales Los sumo? Los sumo A mi subtotal Y me va a salir Este presupuesto Exacto ¿No es cierto? Ya Entonces ahí tengo Ya Y arriba ¿Qué pongo? ¿Arriba? Ahí en ese cuadrito En ese cuadrito Esto ya no lo llena Pues Ya no lo llena Porque estoy acompañando En mi anexo Ah, ya no lo pongo Ya no Ya no Ya no No, ya no Por eso es que ahí pongo Ver anexo Así es Porque este Este es en general Claro Cuando es planta típica Pero este es detallado Digamos Entonces ¿Pero qué voy a llenar esto? ¿No? Me voy acá Ah, ya me estaba enredando Porque estás diciendo No, no Pues es uno O es el otro O el otro Claro Y el anexo uno No hay forma Entonces lo voy a decir Yo sola Claro En realidad Repites esto Lo voy repitiendo No, me refiero Porque como este tiene anexo H Por ejemplo Es un anexo algo Que está hecho Un anexo E También que está hecho Claro Pero en este caso Es mi anexo Este anexo Que tú lo puedes Puedes ponerle anexo A2 O anexo Florcita Lo posible tratar de mantenerse un formato de él Claro Lo posible para no confundirlos Entonces Esa es la La diferencia De cómo se llena El anexo Nada más O sea Es seguir la normatividad de ellos Y no complicarles la vida Porque a veces Pone otras cositas Y ya se confunden Entonces El El tema de la conformidad de obra Ya terminaría Acá Bueno Ya Luego se Se saca el valor Las firmas La fecha ¿No? Y la fecha de expiración Nada más Entonces Eso acaba con el tema de conformidad de obra Entonces ¿No es como esto? Hasta ahí es la conformidad de obra No Ya está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Entonces Estos son los planitos Los planitos de conformidad de obra Donde están Justo en el En el Membrete Se dice Bueno Conformidad de obra Con vivienda De vivienda multifamiliar Conformidad de obra Con variaciones De vivienda multifamiliar Entonces Entonces como les dije Entonces como les dije anteriormente Aquí van todos los achurados Lo que se cambia Todo Entonces Esto lo van a ir a verificar Van a ver que Esos cambios son los reales Entonces Van a verificar todos estos cambios Van a verificar todas estas áreas ¿No? Ya cuando yo de computador ya salen las áreas Van a verificar todos los valores Van a verificar el cuadrito que hemos visto antes Que se cumpla ¿No? Que el valor esté correcto Que las áreas estén correctas Que se hayan descritos todos los ambientes Una vez que le dan el visto bueno A este plano de conformidad de obra Dicen Ah ya Bien Correcto Cámbian el plano Ah En el plano de ubicación Antes que no olvide También se pone lo que se está haciendo Este cuadro En el plano de ubicación Prácticamente es el mismo cuadro que se pone en el FUE Ahí están áreas que intervenían Ampliadas Remodeladas ¿No? Demolidas ¿No? Entonces ¿Cuál es la diferencia con Con el plano de Declaratoria de fábrica? Declaratoria de fábrica Ya no se pone conformidad de obra sin variación O con variación Se pone proyecto Declaratoria de fábrica Y si vemos Aquí está el sótano Aquí está el repósito Aquí en el estacionamiento No hay achurados No hay leyenda ¿No? ¿Eso es más plano como lo que es? Como está físicamente Entonces ya no hay leyenda No hay nada En el plano de conformidad de obra En el achurado Le van a pedir los cortes Cortes De elevaciones Pero en el plano de declaratoria de fábrica Ya no Solamente plantas Nada más Plantas Nada más Entonces Vemos que es el mismo plano Pero limpio Entonces al final La conformidad de obra con variación Es un plano de borrador Del plano de fábrica De fábrica Entonces seguimos Fábrica Todo es lo mismo Fábrica Es más El plano de ubicación Es el mismo Solamente se le cambia el nombre Declaratoria de fábrica ¿A registro público Que se va de este plano? Eso es lo que se va Claro Porque la municipalidad Cuando uno Cuando uno presenta La conformidad de obra con variación Presenta un plano Un juego Entonces ahí lo rayan Entonces ahí uno va a hacer Todas las modificaciones ¿Pero se presenta solamente El plano de conformidad de obra? Primero se presenta El plano de conformidad de obra Y el FUE De conformidad de obra ¿No? Entonces ahí van a ver Las modificaciones del caso Hasta que no lo prueban Y nos dicen Ya está bien Entonces ahí nos dicen Acompañe Tres juegos Del plano de conformidad De declaratoria de fábrica Tres Ahí van Ahí sí van tres Una vez que ya uno lo aprobó Este Susana otras observaciones Este sí lo presenta En triplicado Triplicado Correcto Y el FUE También en triplicado Hay que presentar El FUE Por el que fábrica Claro Es el mismo FUE Lo que pasa Que a veces Este Si se da cuenta El encabezado El encabezado El encabezado Dice fábrica Y claro Por primera De fábrica Entonces ¿Qué pasa? A veces Nos equivocamos En zonificación Entonces nos dicen Presente La hoja No nos dicen Que presentemos la hoja Sino que corrijamos La zonificación Entonces Esa hojita Ya la juntamos En triplicado ¿No? Pues se supone Que ya está corrigido Está en limpio Entonces Al final Deben de entrar Tres juegos Del plano de fábrica Tres juegos Y deben entrar Tres juegos Del FUE Deben entrar Tres juegos De fábrica Y tres juegos Del FUE De esos tres juegos La municipalidad Nos devuelve dos ¿No? Ellos se quedan Con uno Correcto Y de esos dos Que nos devuelven Nosotros vamos A registros públicos Y dejamos Uno Si ingresamos Los dos Ellos una vez Que ya Califican Nos devuelven Uno Un juego No devuelve Uno Entonces ya Un juego Se quedó En la municipalidad Un juego Se quedó En registros públicos Y otro juego Está con nosotros Esa es la secuencia Entonces Con eso Acabamos Lo que es La declaratoria De fábrica Entonces Hasta ahí Va nuestro tema De De la aplicación De la 290 En la que es licencias Consulta Para registros públicos Hay que usar Los servicios notariales En este caso Sí No Porque ya Todo está avisado Por la municipalidad ¿No es necesario No ¿Con algún documento Que presenta De registros públicos O una carta? No Solamente El formato De solicitud Que hay en registros públicos Y era el formato Nada más Y ahí le cuenta Que documento Estás poniendo Planos Este El FUE Si hay un cambio De dirección Por ejemplo Si hay un cambio De registros públicos ¿Se acuerda ¿Qué tipo de formato Es? Porque hay ¿Qué tipo de formato Es? Yo lo conozco Como la solicitud Oja verde Siempre que pido La hoja verde Hoja verde De solicitud Hoja verde Sí Porque hay varias solicitudes Pero yo Yo siempre pido La hoja verde De solicitud Entonces ¿Qué se ingresa? Se ingresan Los planos Se ingresan Los FUEs Si en caso Hubiera Por ejemplo Como mencionó La señorita La dirección Era una dirección Antes Y otra dirección Se ingresa también Certificado De numeración ¿No? Ah Y lo certificó De nomenclatura Y el certificado De numeración Ah Certificado De numeración Sí Todos los De nomenclatura De nomenclatura Se escribía Un problema De calle ¿No? Porque puedes ver Que ellos sacaron Sacaron licencia Con un nombre ¿No? Y en el proceso Cambió la calle Tiene otro nombre Entonces Se presenta Ese certificado ¿Ya? En la nomenclatura Pero si se tiene que presentar El certificado De numeración Porque cada departamento Va a tener un número ¿No? Sí ¿No? Entonces Hasta ahí sería Lo que es la Declaratoria de fábrica Conformidad de obra ¿No? Es más Acá figura El propietario Bueno Pero en la solicitud Ahí dice Presentante No necesariamente Va a ser propietario Puede ser un abogado Un amigo Cualquiera No hay problema Solamente El tema es que Esa persona Esa persona que tiene La hojita La solicitud Es el único Que puede ir Ahora ¿No? Ahora es el único Que puede hacer Y hacer un trámito O un reclamo Antes Le ingresaba yo Por ejemplo Y le decía A un amigo Que vaya Y recoja la observación Ya ¿No? Ahora ¿Para ser presentante Tiene tantos componentes Estas presentantes No? No, no Como digo Antes Yo Por ejemplo Yo podía hacer esto No soy propietario No soy ni siquiera No figuro Ni como responsable De la obra Pero si voy Y lo presento No, un tramitador Y me dan Mi hojita verde Y con esa hojita verde Le podía decir A un amigo Anda fíjate Cómo está Pero mi amigo Iba con la hoja verde Le decía No No lo han revisado O ya lo observaron Pero ahora ya no Solamente el presentante Que va con la hojita verde Él va y hace el trámite El presentante Hay que cuidarlo Como ahora el cuerpo Hay que cuidarlo ¿No? Entonces Este es el tema De la declaración de fábrica Con la ley 29.090 Ya hicimos el tema De la declaración de fábrica Con la ley 1.57 Y lo que Queden En explicarles Era el levantamiento De cargas ¿No? Ustedes saben Que una declaración de fábrica Vía regularización Implica A veces Una carga Una carga ¿No? Que entendemos como carga Una transgresión A la norma ¿No? Una transgresión A la norma Entonces Normalmente Hay varias maneras De levantar cargas Una que son más Más pesadas Teóricamente Cuando este documento Perdón La municipalidad Pro voto No debería tener Ningún problema El presidente público Ah no Bueno Ese es el tema Con la 29.090 No hay ningún problema Porque uno cumplió Con toda la norma Durante todo el proceso Entonces Ahí no hay No hay cargas No hay gravamen Nada Supone que uno cumplió Con todo Pero cuando uno Lo hizo La declaración De fábrica Con la 27.1.57 Ahí sí pueden haber cargas Entonces ¿Qué son las cargas? Son las transgresiones A la norma Pero ¿Cuál norma? A las que dice El certificado de parámetros ¿No? Entonces En el certificado de parámetros Normalmente ¿Qué dice? Habla 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 Área del lote Se habla El porcentaje De libre Se habla De un retiro ¿No? Número de pisos Número de pisos Número de estacionamientos Estacionamientos No Densidad Sí Correcto Usos Entonces Estos parámetros A veces Este Cuando uno hace El levantamiento físico El periodo No los cumple ¿No? ¿No? Entonces El registrador Nos dice Que hay que ponerlo Como carga ¿No? Entonces El hecho De tener una carga En un predio Este Es como un demérito ¿No? Porque cuando uno va A vender O quiere pedir un crédito O quiere pedir un crédito Con ese Con ese predio Muchos intereses No lo aceptan ¿No? Como dije anteriormente Hasta donde yo sé El oro continental Es el único No se hace el problema Los demás Los demás van Cosito ¿No? Entonces Si uno tiene su predio Con carga Y lo va a vender Quiere Quiere siempre Levantarla Levantar la carga No Entonces hay maneras Por ejemplo Si tenemos una carga Sobre retiro Nos dice Que debe Deber Cinco metros De retiro Y nosotros No tenemos Tres O a lo mejor No tenemos nada ¿No? No Eso pasa Entonces Una manera De levantar esta carga Es ir a la municipalidad Y pedir un Certificado De consolidación De alineamiento ¿Qué es eso? Es decir Y demostrar Que por lo menos El 50% De los lotes De mi calle También no cumple Con el retiro Entonces La municipalidad Me da un certificado Dice que el retiro Ya no es este No son los cinco Sino pues Son dos Son tres O no hay retiro Entonces con ese documento Yo voy para la municipal A registros públicos Y levanto Mi carga de retiro Ya entonces No me olvido de esto Esa es una manera Pero está Amarrada Que compramos esto Porque puede ser El 40% Y no se puede Otra carga es La del área libre Y a veces Y a veces Podemos ir A la municipalidad Y decir Que estamos Este Que nuestro trabajo Nuestro preio Está En función De lo que es El fondo Mi vivienda Y también Y también Nos podrían Levantar la carga Decir que No es 30% El por ciento De alíbe Sino Es lo existente Entonces También nos damos Un certificado Y podríamos Levantar la carga Pero también Estamos expensos A otras cosas Estamos dependiendo De algo ¿No es cierto? Dependemos De algo ¿No es cierto? Entonces Pero en función A eso Hay una Hay una resolución Que es esta La 492 De 2007 De SONAR Donde En pocas palabras Dice Las construcciones Que se Que se Regularizan Son las que Están hechas Hasta el 99 Bueno Hasta 1999 ¿No es cierto? Hasta 1999 Hasta 1999 Uno se Regía Por el Reglamento Nacional De Construcciones No Después Ya salió El parámetro El parámetro Salió De lo A mi Para arriba Entonces Esta resolución Básicamente Dice ¿Cómo? ¿Por qué Estamos aplicándole Un documento Que nace En el 2000 Para arriba A una construcción Que ha sido Hecha Del 99 Para abajo O sea No tiene No tiene Lógica ¿No? Ahora Esta resolución Tiene todo Un análisis jurídico A lo mejor Técnico Pero En 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 concreto Se remonta A esto Vamos a ver Por acá En concreto Es esto Este es El El informe Técnico De verificación ¿No? Acá normalmente Cuando hay carga Se pone No cumple con el área Libre El retiro Entonces acá se pone Con observaciones Y acá van las cargas Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿No? Entonces En función De este informe técnico Salen las cargas La resolución Que le he mostrado Donde nos dice De que Básicamente Esto no No concuerda Nos dice Que la manera De levantar las cargas Es la siguiente En este caso Se habla De una Una construcción Que fue declarada En 1998 Y como está En el año 1998 Nos acogemos A lo que dice La resolución Así que esta es La interpretación Que hizo El retiro público Salen las normas Así es Entonces Entonces En función A este texto Se levanta La carga Nos dice Que la construcción Fue hecha En el 98 Y la resolución Del Bueno 499 Del 2007 Nos dice que Los certificados De parámetros No afeitan Estas construcciones Nada más Y se indica Que cargas Están levantando Y el Entre otras cosas Que dice la resolución Tiene como base Que la ley La 27.157 Dice que el verificador Es el que Es responsable De todo lo que Se está declarando No No el registrador Porque las cargas Uno no las ponía Si no el registrador No decía Pon la carga O sea El registrador Estaba Entre otras cosas Según la resolución Tomando Este No me acuerdo De la palabra Pero haciendo cosas Que no le correspondían Haciendo lo que le correspondía Al verificador Al verificador El verificador No está verificando El registrador Que verifique Es el Profesional Responsable Claro El responsable Entonces Si el verificador Dice que en ese momento La densidad Del lote normativo Era de 200 Era de 200 Si el verificador Dice que en ese momento No se requerían Estos elementos No se requerían Estos elementos Él asume La responsabilidad Entonces Esa es la manera Como se levantan Las cargas Que tiene como base Legal Toda esta resolución Para Construcciones Que están hechas Del 99 Atrás Pero Estas son las cargas Que se pueden levantar Con esta resolución Pero hay una carga Que no se puede levantar Con esta resolución Esta es la Esa es la carga Que no se puede levantar Es la que digo La del Alero Este es mi terreno Mi línea y propiedad Mi vereda La pista Mi primer piso Y yo en el segundo piso Construí Y volé El reglamento nacional De edificaciones Nos dice que podemos Volar hasta 50 centímetros Invaliendo la vereda Si yo tengo 60 Ya estoy invadiendo Y tengo una carga Justo me comentabas Por ejemplo Las barandas El balcón Ya También debe tener Solo 50 centímetros Claro No puede volar Más de 50 Más de 50 A pesar que está Dentro del retiro Ah no Si está dentro del retiro No Si está dentro del retiro Es otra cosa Ya está por acá Claro Entonces Este es un balcón Algo así Claro Acá se puede una persona No Acá si se puede hacer Lo que es No No Lo que le habrá dicho Es que Acá tiene un retiro De 3 metros Entonces Usted puede volar Acá si 50 centímetros Puede volar Pero el balcón puede ser más grande Ya Ya Si es un balcón más grande Eso quiere decir Que tu construcción Tiene que ingresar más adentro Claro Esto puede ser un balcón Y acá están Aquí están los dormitorios Pues no Ajá No No Esto puede tener Más de 1 metro 1 metro Pero acá si 50 Dentro del retiro Solo 50 centímetros Dentro del retiro 50 Correcto Si hago más Ahí si También es esta figura Ajá Mi problema Ojalá no me la auxilie Porque yo tengo 65 centímetros Ah no Si lo vamos a ver Si lo vamos a ver Bueno Si ¿Qué otro es? Es en todo A lo largo del lote En todo el freno Si es casi todo Ah no Bueno Si fuera así Si fuera una parte Ajá Así digamos Esto si lo puede Discutir Ya No O si es así por ejemplo También lo puede discutir Pero si es así No Pero en la ¿Cuándo ha ido Ya dice la inspección No me he hablado nada? No le han dicho nada No lo han medido No No hubiera Vinieron por tu plano Lo explicaron Ah entonces A lo mejor no lo han medido No se han dado cuenta Podría ser No la he medido Podría ser Podría ser Aunque se nota Pero el ojo No se cuantó es 50 Y cuantó el mes No se cuantó el mes No se cuantó el mes No se cuantó el mes No No Entonces Esa es la manera De levantar las cargas De venir las cargas Correcto En base a esta resolución Incluso yo quería agrandar Incluso yo quería agrandarlo más Pero bueno Bueno El constructor Que se usa 50 centímetros Claro Esto es Sobre el retiro Porque este es el retiro Uno puede agrandarlo más 60 centímetros Claro Pero ahorita yo para usar los 60 centímetros Que la agranda tenga la empada en la parte escala Está bien Eso no es problema Eso sí se puede Esos son detalles No puede ser Este es la El techo Y yo saco la agranda Así Claro No es problema Porque ellos van a aguantar esto Ah Correcto Esto no lo van a ver Ya Es una forma de sacar el aguantar Para el retiro Correcto Bueno Entonces Ese es todo lo que está en En función a la criatura de fábrica Con la 290 La 2757 Y a la próxima Ah Hagan un dato que están olvidando Esto sí es importante A veces A veces El que puso la carga Es otro verificador Bueno Ajá Entonces Hay que poner Que uno está Reconociendo las cargas Que puso el verificador Ajá Que se ratifica Correcto Lo que el verificador Puso como carga Entonces En función a eso Ya Uno pone esto Y ya la levanta Perfecto Bueno Entonces Eso sería todo por ahora Vemos lo que es Ya hemos visto Lo que es fábrica Con Regularizando Fábrica Con el camino normal ¿No? Y la próxima reunión Vamos a ver Lo que decía la señorita De las habitaciones urbanas Es algo simple Pero es tedioso 1 2 4 2 2 2